¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí el Falta90 con un nuevo video Y bueno, en esta ocasión les traemos lo que les había prometido Que es el full review de estos audífonos que son los Beats by Dre Beats by Dr. Dre, porque ya me regañaron que no decía by Dr. Dre En este caso es la edición Studio, edición especial en aluminio pulido Es que bueno amigos, vamos a ver el video Bueno amigos, pues como les platicé, vamos a ver lo que es el full review O trataré de hacerles un revisado de estos audífonos Ya que por él es el unboxing, si no lo has ido a ver En la descripción te voy a dejar el link para que vayas a visitar el unboxing de estos audífonos Y bueno, básicamente vamos a ver un poco acerca de lo que es el sonido Y un poco acerca de los accesorios y la comodidad de estos audífonos Primero que nada vamos a entrar en la descripción de los accesorios Nada más voy a resaltar dos cosas que son los cables Únicamente los dos tipos de cables que trae Ya que lo demás pues ya lo vieron en el unboxing Pero si este, es muy, muy este, cabe mucho resaltar esto Nos proporcionan dos cables, como ya se había mostrado es este Que es de plug 3.5 a 3.5 Como pueden apreciarlo aquí Y bueno, empezando por esos cables Este es el que va en la parte de aquí arriba O puede ir este, no importa cualquiera de los dos Pero algún detalle que vi Si ustedes siguen en una funda Yo en este caso tengo esta funda Que es la que estoy usando ahorita Que es un case Y aquí no me da problemas Pero si ustedes usan una funda Que esta parte de aquí viene cubierta Entonces este, que es el que se supone Que debe ir puesto aquí Lo va a batallar en la entrada Porque miren, aquí apenas queda así Entonces batallarían un poco con las fundas Eso es algo que les quería mencionar Claro que este puede ir conectado aquí arriba Y este puede ir conectado aquí abajo Sin ningún problema Pero bueno, pues es diseñado, ¿no? Para conectarlo abajo Es que es algo que les quería mencionar Y que se me había pasado a mencionarlo en el unboxing Bueno Nos proporcionan otro cable Se los voy a mostrar Que es este Antes esto se llamaba Control Dog Que era una opción para poder contestar llamadas Y me parece que también le traía la opción No estoy seguro porque nunca compré ese modelo De poder subir y bajar volumen con los botones Traía otros dos botones Los cuales salían de muy mala calidad Este, supe que mucha gente se le rompía muy rápido Este, y no tenían muy buena calidad Entonces Monster decidió cambiarlos por este cable Que es más práctico Además de que ya es compatible con BlackBerry también Y bueno Este cable nada más únicamente tiene un botón La tarea de que se enfoque Nada más tiene un botón Como pueden apreciarlo Y tiene lo que es el micrófono Como pueden ver aquí Y para qué sirve únicamente para contestar llamadas Y con este botón pueden pausar O ponerle play a la canción O pueden contestar una llamada y colgarla Algo muy bueno que vi Es que ustedes tienen Siri Y es en su iPhone 4S, 4, iPod Touch En cualquier modelo que ustedes hayan instalado Siri Este, con este botón lo oprimen Y pueden dar comandos de voz Ya sea que adelante una canción Que reproduzca tal canción Y bueno, eso es muy bueno Pero quería mencionarles esto Además de que este cable También nos tiene Esta otra entrada Lo cual que si veo un pequeño problema Por las personas que les gusta usar fundas Van a batirar un poco por esto Bueno, pasemos a lo que es los audífonos Primero que nada vamos a hablar un poco acerca de la comodidad Como pueden ver Los audífonos se giran Se rotan de esta parte Como pueden apreciarlo Y aparte también rotan en este ángulo Lo cual nos permite Al momento de ponernos Esos audífonos Que se acomoden perfectamente Nuestros oídos Cabe mencionar que los audífonos Se deben de poner exactamente En esta posición O si estás tu cabeza Y no te las puedes poner hacia atrás Deben ir exactamente así ¿Por qué? Porque los audífonos Tienen una opción De cancelar el ruido Externo Por lo cual Por eso traen baterías Y traen este botón Que es para encenderlos Lo pueden apreciar Ahí se da un foquito rojo Para encenderlos y apagarlos Pero ahorita vamos a entrar en esos detalles Respecto a la comodidad Son muy cómodos Son un poco pesados Pero nada que llegue a incomodar Yo los tuve puestos 4 o 5 horas De hecho no me los quería quitar Pero no me incomodaron Traen aquí esta opción También Esto de aquí Que es como una almohada Están en piel Y la verdad Es muy 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 cómodo Aparte de que pueden Hacerlos más grandes O más pequeños Y bueno Por la opción de la comodidad Creo que si les voy a dar Un 9 de 10 Este Probé un modelo de Bose Que es el Quiet Comfort Me parece que es La verdad no recuerdo muy bien No quiero mentirles Es más liviano que este Son los que andan por ahí De mismo precio 4.800 pesos Es más liviano Pero este Es más deficiente A la hora del sonido Respecto al sonido Hablando Aparte de que Aquellos sientes Como que se van a romper Están tan livianos Están ligeros Que sientes Como que Están muy Muy frágiles Pero bueno Ya entrando en lo que es El sonido Les comentaba Que deben de ponerlos En esta forma Ser recta de su cabeza ¿Por qué? Porque para poder Cancelar el sonido Perfectamente Y que no entre Sonido externo O que pueda aislar La mayoría del sonido Respecto a Las frecuencias Que reproducen Estos audífonos Reproducen De los 20 A los 20.000 Hz Las frecuencias De los 20 A los 2.000 Parece que son Las frecuencias Más bajas De los 16.000 A los 20.000 Son los más agudos Y los demás Pues son Este Bajos Medios bajos Medios agudos Y medios Así es que bueno Por ese lado No tengo ninguna queja El sonido Es perfecto No tiene distorsión La verdad Los conecté al iPhone Los traje Subí a full Subí a muchas canciones Muchos géneros Hip hop Mucho bajeo Salsa Con muchos agudos Bueno No tengo queja En ninguno de los géneros La verdad En el sonido Es una perfección Absoluta Los conecté a la Mac Y en este caso Traté de sobreamplificarlos En lo que es El ecualizador Del iTunes Le subía Un este 150% Y se escuchaban Perfecto La verdad Me sorprendió Increíblemente fuerte El sonido Sin distorsión Ya después que subía 135% Empezó un poco De distorsión Y pero bueno Ya era tanto el sonido Que no era soportable Verdad Así que por el lado Del sonido No tengo Absolutamente Ninguna queja Amigos 100% recomendable La verdad El precio Es un poco caro Como ya mencionaban Varia gente En lo que es El unboxing Pero este Bueno si yo me los Puedo comprar Creo que cualquiera De ustedes Pueden únicamente Que hace un esfuerzo Y ahorrar un poco Para poder adquirirlos Yo los compré Como les mencioné En Estados Unidos Me costaron 300 dólares Más taxas Y en pesos mexicanos Fueron de 4200 A 4400 pesos Por esta versión La versión azul Perdón La versión roja Blanca y negra Pueden conseguirla Aquí en México Por 4800 pesos Ojo Les vuelvo a repetir Muy importante señores No me hagan preguntas De que Tal persona Las vende en Mercado Libre Son piratas Son piratas Bueno No estoy diciendo Ojo No estoy diciendo Que todos son piratas La mayoría Son piratas Yo creo que el 90% De las venden En Mercado Libre Y por ahí también En una página De Facebook Que se llama Bits by Dremel De México También es pirata Ya lo hablamos En el programa de radio No lo han escuchado Los invito a que vayan A escucharlo Y bueno No se arriesguen A comprar pirata Por ganarse a ahorrar Mil o dos mil pesos La verdad Si quieren saber Acerca de los audífonos Los pueden checar En la página de Facebook Oficial de ellos Que es Monster México Ellos dan garantías Y dan este Soporte técnico Es que bueno amigos Por mi parte Esto fue todo Espero que les haya gustado No les digo este breve Porque me tardé bastante Este full review De lo que fue Estos bits By Dr. Dre Perdón Luego me regañan Que no digo Dr. Dre Bits by Dr. Dre Estudio Edición limitada En aluminio Y bueno amigos Si hay falta 90 Ojalá te puedas Suscribir En la parte de aquí arriba Si eres nuevo Dejarme un comentario Y darme una manita Para arriba Recuerda que esto me motiva Bastante A seguir subiendo videos Por ustedes amigos Nos vemos en la próxima Bye Adiós ¡Gracias!